Son las 3 de la mañana, las 3 y 26, y aquí me veis despejado, comiéndome la almohada. No es un problema de amor, ni dinero, ni de estrés, no me duele nada, ni he tomado café. Es ese amante del taladro que será hoy, otro cuadro, otra balda, otra rinconera. O esa lavadora, secadora del quinto, que lava, clara, centrifuga, canta y bailotea. ¡Vamos! Ese chico de la moto que se ha vuelto adicto a mi barrio, la fiesta del piso de al lado a la que, por cierto, no me han invitado. ¡Git piece of chance! El perro del patio que esperas conseguir con esos ladridos absurdos, pupi, no funciona así, por favor contente. ¡Hola pareja de arriba! ¡Qué fogosidad! Menos mal que el amor no dura para siempre. ¿Qué te lleva a arrastrar esa silla pesada en mitad de la noche? ¿Por qué me despiertas a mí y no en la que se duerme con la tele a tope? ¡Esa heavy que grita éxitos de ayer y antes de ayer, esa nevera que llora, ese microondas que no para de toser, el despertador que grita en el momento equivocado, ese bazar que parece tener un gato atascado. La batidora, el loro, el claxon, la alarma, la radio, el portazo, los que gritan, el teléfono, la de los tacones. La batidora, el otro. Gracias por ver el video.